Empecemos por eso. Sí, bueno, el subsecretario de Seguridad está encargado de justamente este trámite de recorrer las comisarías, se ha comenzado a trabajar sobre un sistema nuevo con la gente de derechos humanos para poder no solamente auditar, sino también tomar conocimiento de la situación de los presos en cada una de las comisarías. ¿Has recibido algún informe en particular, Ministro, sobre este recorrido? Fundamentalmente el Estado de las comisarías, que es algo que ya lo conocemos y que de alguna manera estamos trabajando con la gente de obras públicas para tratar de solucionarlo. ¿Es un tema que tiene prioridad, digamos, dentro de lo que es el aumento de seguridad o está dentro de las prioridades? Está dentro de las prioridades, seguramente el tema de infraestructura, la parte de IRISE, tiene mucho que ver con la función que cumple la policía y, bueno, por supuesto, también la recepción de aquellas personas que se encuentran en la comisaría. ¿Esto sería una ampliación, crear más comisarías? No, 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 estamos tratando de separar las comisarías. Nosotros tenemos el informe de la cantidad de comisarías que están en una situación de inhabitabilidad en algunos casos y algunos calabozos que no están en condiciones como para tratar de ninguna persona detenida al respecto o demorada al respecto. Entonces, estamos buscando por todos los medios tratar de solucionar estas problemáticas que tienen que ver con la infraestructura, primariamente. Es que el tema, tenemos muchas problemáticas, pero dentro de las prioridades, las infraestructuras también son las bajas. ¿Se va a tratar de hablar también con los vecinos de las zonas de comisarías para ver qué inquietudes o pedidos pueden hacer al respecto? Bueno, nosotros tenemos, es decir, la relación que tenemos con los jefes de cada comisaría, que esto nos está llevando adelante el subsecretario de Seguridad, que me informe al respecto, tiene que ver justamente con las necesidades propias que tiene la policía para poder seguir con su función. ¿Cómo está el tema de las cámaras de seguridad, las comisarías, y por otro lado el tema de los móviles y más equipamiento para la policía? Bueno, en el transcurso de la semana ya estaba todo listo el expediente para sacar la licitación para la adquisición de los móviles, y con el tema de las cámaras de seguridad hay otro expediente que ya está próximo a salir para la compra de las cámaras, las que van a estar dentro de las comisarías, que es uno, y otro proyecto en donde tenemos que tratar de lograr llegar a las 150 cámaras hasta fin de año, las que van a estar en las calles. Estamos llevando adelante también una conversación con la gente de la Municipalidad de la Capital, que va a ser un aporte también para poder lograr la colocación de otras cámaras de seguridad en algunos vallos que son más sencillos. Ministro, habría cierto enojo por parte de algunos efectivos de la fuerza con este tipo de cambios, el mejoramiento de caraboz, la inclusión de cámaras, porque dice que habría de alguna forma un trato, si se quiere, preferencial para los que podrían haber incurrido en algún delito. No creo que sea de esa manera. Nosotros lo que estamos viendo es que la infraestructura de inicia esté acorde a la tarea que tiene que llevar adelante la policía. De la misma manera que nosotros buscamos que los miembros de la seguridad pública estén bien dentro del lugar en donde les toca trabajar, también a aquellas personas que se demoran o que se atienden también dentro de cada una de las comisarías, puedan hacerlo de las mismas condiciones que lo que tienen que hacer los que cumplen esa función. ¿Se está pensando en algún tipo de incremento salarial para la policía? Se está pensando dentro del gobierno en un incremento salarial para toda la administración pública. ¿Esto para cuándo? ¿Ya se tiene pensado? Estamos viendo. Pues habla del primero de mayo. Y bueno, ojalá que sea así. Ojalá que sea así. No, no, no. El ministro está la gente de Hacienda trabajando con la gobernadora en forma directa para tratar de acordar estas cosas y tratar de hacer algo responsable para que puedan... También. Si bien el estadio tiene algunas cámaras, sí, que están ahí cerca, pero hay que reforzar el sistema de seguridad que está alrededor del estadio. Ministro, ¿se va a recorrer también comisaría en el interior de la provincia? Por supuesto. En esto es general, a nivel provincial, esta tarea que está llevando adelante a la subsecretaría de seguridad para tratar de lograr que podamos tener a ciencia cierta una idea clara de lo que está sucediendo en cada uno de los lugares. ¿No hace falta más personal para aquellas comisarías del interior? Mire, hay 2.300 policías para toda la provincia de Catamarca. Nosotros en el Valle Central tenemos 1.300. Así que usted imagínese que hay lugares en donde solamente la guardia lo compone uno a los agentes, a los sumos. Y la policía tiene una particularidad que quizás la tiene el servicio de salud únicamente, que tiene que estar 3 guardias por día las 24 horas del día. Así que seguramente hace falta, si bien nosotros ya hemos sacado la resolución para la incorporación de la gente, bueno, el curso está iniciando ya para que una vez que completen el curso después de los 6 meses las personas que puedan estar aptas para poder integrarse a la fuerza se nos va a integrar en forma urgente para poder también contrarrestar esta demanda que tenemos nosotros que hacer de policía. ¿El número ideal cuál sería? Y hoy estamos pensando en 300. En total, digamos, 2.300 más cuánto. Hoy estamos teniendo la particularidad de ver la incorporación de 300 personas más. ¿Con eso estaría más o menos...? No es lo óptimo, no es lo que nos hace falta, pero es lo que medianamente la provincia podría afrontar como gasto para poder incorporarlos. Estamos viendo algunos otros proyectos de poder hacer algunos convenios con algunos municipios en relación al traspaso de algunas personas que se puedan dar desde el municipio con la provincia para poder capacitarlos y poder integrarlos también a la fuerza. ¿Servicio penitenciario? Estamos iniciando el curso nuevamente, creo que una semana más, en donde se van a incorporar 150. En el caso de la cárcel se dice que estaba rotada ya de presos. ¿Se está pensando en alguna ampliación? No, ya tenemos el proyecto. Ya el ministro de Obras Públicas ya nos llamó. Calculo que la semana que viene vamos a estar reunidos para poder lograr conocer el proyecto de ciencia cierta, presentarlo ante la gente del servicio penitenciario para ver algunas observaciones que haya que hacer y ver de qué manera avanzamos de forma rápida para la construcción. Primariamente el tema de la alcaldía de mujeres, que es la que en peores condiciones está, y después ir trabajando sobre las dos alcaldías que habíamos sugerido en su momento, que son en el interior de la provincia. Gracias.